Haga la vida de mi cosecha, tiene sabor a canto, hija cita y travisera Baila, cuenta y lo bajo la vida cuando chistera Dulcecita de tránsito, la pita ríe a casera En sus ritas de amor, para amar, así te acuerdas Alegra los sentidos, caramba, quita las penas Es un negral de amores, caramba, la chicha nueva Quita las penas y sí, caramba, yo estoy contento Porque una linda china, caramba, me está queriendo Dulcecita de tránsito, la pita ríe a casera Fue la piña